Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, estamos en el tercer episodio de Saddlespeak Comenzamos Bueno pues tenemos un problemilla o varios problemillas, no podemos entrar en la cueva o algo así, la cueva de Saddlespeak, la que estaba en la colina, porque no tenemos linterna o pilas para la linterna, la linterna nos dejó de funcionar con lo cual, bueno pues eso, a ver como narices, conseguimos unas pilas luego también vimos que había una iglesia, al fondo al menos, que no hemos logrado alcanzar vale vamos a volver al faro, vamos a volver allí no creo que encontremos aquí otra vez de nuevo la linterna ni de coña pero bueno, vamos a intentarlo la salud la tenemos muy 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 baja con lo cual obviamente no puedo permitirme que me golpee ninguna sombra de esas ¿Oibo? ¿Qué pasó con mi moto? Ah, esta era mi moto ya sabéis que las sombras quitan aproximadamente un cincuenta de vida con lo cual bueno no creo que haya otra linterna nueva ni de coña vamos a ver, para allá había un una sombra si tal vez no me acerco mucho aquella piedra que vemos allí yo creo que aquella es en la que hemos estado que nos recobró la vida veintiséis es que es muy poquita vida lo que tengo aquí tenemos una isla eh, eh que susto mierda mierda que viene joder joder Mírale. Es que me gustaría superarle para ver qué narices hay más para allá. Y si queda ahí, ¿eh? ¿Y si me voy hasta el agua? ¿Puedo nadar? Ah, no se puede nadar. Vale, le voy a hacer que me siga. Mírala. Ahí viene. Se ponen los pelos de punta, ¿eh? Que viene, que viene, que viene. Corre. Viene. No tengo vida para que me golpee, ¿eh? O sea, que más me vale que no me dé... Lo que pretendo, básicamente... Lo que pretendo, básicamente... Vale, vosotros por aquí. Joder. ¿Dónde narices estoy? Oye. ¿Dónde estará? Ey, ey, ahora no está. Puff. Ey. Punto de guardado. Rápidamente. Bien. Seguimos. ¿Qué coño...? ¡Oh, Dios! ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Joder! Joder. 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 Vale, pero allí... ¿Y cómo consigo yo pasar por ahí? Joder. Vamos por aquí a ver. No tengo vida como para Hacer cosas raras, ¿eh? ¿Y esto? ¿Puedo bajar por aquí? ¿Qué coño? ¡Ostras, tío! No sé si la voy a liar, ¿eh? Una ballena, tío ¡Joder, qué susto! Está tronando Y ya tenemos aquí otro punto de guardado ¿Cómo pasó yo por ahí? ¿No saqué yo la iglesia? Genial Luego estaba la casa aquella Debajo de donde viene el poste es eléctrico En la que abrimos la puerta Y salió una sombra Me quedé sin saber qué narices hay dentro de la puerta Hay una nota dentro, dice Dice He visto el cielo volverse rojo Y una voz en mi cabeza Ordenarme matarme Espero que Dios Perdone mis No sé qué Firmado Fernando Silva 1913 ¡Ey! Como parecía que había violado Se había encendido, tío Mira todo esto cómo está Barcos hundidos Ballenas muertas Por aquí ya más Por aquí ya más no se puede ir La iglesia, tío La iglesia, tío Eso es lo que más terror da en las películas de miedo, tío Stay out, permanece fuera Joder, Iván Joder Joder, la voy a liar, tío ¿Qué coño? ¿Qué coño? Atletas Intotemplation Delivered Bueno, no sé Bueno, estos son Algún escrito, algún tema ¿Qué coño? Amén 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 ¿Eh? Hay una serpiente ahí o algo Sí No me voy a acercar Porque no tengo mucha vida, ¿vale? ¡Ah, qué coño! ¿Qué está ahí el cabrón? Corre, 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 corre Bien Ese es el cementerio Y aquella es la caseta Ese es el cementerio donde hemos estado ya Que quería yo subir este camino Y este camino nos da por aquí Vale, pues vamos por aquí Todo esto es nuevo Para mí, no sé Igual no se puede ir, ¿eh? Hostia, tío No sé dónde me dices estoy ¿Puedo...? Eh, eh ¿Y ese ruido? Parece que he caído en camino, ¿eh? Pfff Este camino Mira, 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 mira la sombra Como va para allá Vale Vamos por aquí a ver Aquí hay como una furgoneta ¿Qué coño? ¿Qué? ¡Cada puta! ¡Cada puta de mierda! ¡Dios! Ahí va la hostia Esto lo tengo que coger yo, creo ¿Qué? Bueno Tengo unos pelos, perdonadme Pero estoy Flipado Joder Joder ¿Qué coño? Just one more Uno más Yo creo que tengo que matar a gente O sea, chuparme las almas O algo así ¿Qué? ¿Qué coño es eso? Cuchillo ¿Y esa voz, tío? Allí hay un punto guardado, ¿eh? Joder Qué susto, tío La puñetera rata, tío No jodas Una mano ahí, tío Son muertos ¿Por qué? ¿Por qué cojones lo hizo? Igual este era igual el asesino en serie Fijaos todos los cuerpos que hay Aquí hay dos Otro más Eh, cuidado ¿Y cómo llego yo allí para grabar la partida, tío? Sin morir en el intento ¡Hostias! ¡Hostias, hostias, hostias! Me quita vida Vale, voy a tener que saltar No, no Joder Salta Vale, hay que volver Me imagino Vale, vale, vale ¿Por aquí hay algo? No Venga, salimos Vamos a seguir la carretera No sé si puedo ir por aquí O la acabamos liando más, tío ¡Ey! ¡Mierda, tío! Acabo de ver la torreta esa que quiero ir Mírala La sombra está allí, tío Vale ¿Puedo subir por aquí? No creo, ¿eh? ¡Hostia, hostia! ¡Joder! Quiero ir aquí al lado Pero No sé cómo llegar Sube, sube Más, más Más Uno más Buah Aquí la estoy liando, tío Hostia, que me caigo por aquí La lío, eh, tío ¿O no? O sí Eso no es una sombra, ¿no? No creo que justamente está aquí debajo O sí Que eso es una sombra, tío Sube, sube Sube Hostia, tío Vale Vale Joder Joder, qué chorro he tenido ahí Bien ¿Qué coño? ¿Qué coño? Un perro ahorcado, tío Esa, esa, esa es la casa ¡Dios! La puta serpiente está ahí, tío Qué susto me ha dado, tío ¿Y esto? Bueno, pues nada Aquí dice que hay un Joder, pues es nada Es una mochila de niños Buah, ¿y cómo bajo yo por aquí? Tiene que haber alguna forma Claro Con la serpiente ahí Bien Esta es la puerta que abrimos Y había dentro Una sombra Esa sombra Vale Voy a hacerla que me siga Voy a hacerla que me siga ¡Ay! Que me sigue 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 Coño Voy a salvar Voy a salvar Entonces, ¿qué es lo que quiero yo ahora? Dar la vuelta Y Ver si con suerte la hemos despistado Y cómo llego yo ahora mismo allí Por aquí Vamos, vamos La tengo aquí al lado Había una serpiente De todas formas por aquí Buah, pero aquí no puedo subir Yo ni de coña, tío ¿Dónde estará la sombra? Mierda Alguien Vale Mierda Ahí viene Voy a hacer que me siga Un poco más Mierda Me sigue por ahí ¡Iy! Por ahí yo no puedo hacer nada Que viene Que viene Vale Joder Me estoy armando un Cogiendo unas rutas rarísimas, tío O sea ¡Coño! Que me caigo ¿Y dónde he ido a parar aquí? Pues por aquí cerca Se podía ir Detrás de ese puente Del puente del sitio este La lío La lío, tío Vale Hombre La otra forma Que habría Es dejarla que me Que me coja Hostia, tío Iván La lié Bueno, no me ha matado Menos mal Me quita 50 de vida Pero bueno Hostia ¿Pero tú quién eres? Vale ¿Otra? ¿Pero qué es esto? Vale Vale Bien Ahora subimos por aquí 90 de vida 90 de vida Hostia, que viene por ahí Acabo de ver una puntura ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Esa es la casa Dime que sí Sí, sí, sí Puedo cerrar la puerta No ¿Qué coño? No puedo cerrar la puerta ¿Qué es esto? Buscas información En el Bueno, que la información del tablero Sugiere Que alguien Una persona recibía Una habilidad Para ver espíritus Los espíritus nos rodean Las sombras ¿Son personas reales? Otra persona Desaparece En Sadduce Peak Posible fuente De poderes psíquicos Alguien predice El fin del mundo ¿Anomalía En el cerebro? Posible No sé lo que significa eso Footage Ahí ya hemos estado ¿Quién demonios es él? ¿Esto? Un libro acerca De la tercer Ojo activo O algo así Famoso Asesino en serie Ha sido visto En la vecindad De Sadduce Peak Yo creo que es el que hemos matado Fíjate lo que te digo Dice que como Parece que una anomalía En la roja Da a ciertas personas O algunas personas Habilidades extraordinarias Mis cálculos muestran Que la fuente De la anomalía Se localiza En las profundidades Del agua No puedo hacer nada más En principio ¿Pilas? Ostras tío Ya podemos Sí Vale Ya podemos irnos A la A la cueva de Sadduce Peak Tío Que está arriba del todo A ver lo único Cómo salgo yo de aquí Ahí arriba ¿Dónde está la sombra? Bueno Salvaremos ya la partida Mírala Está ahí dentro Tío Salvaremos ya la partida A ver si llego ahí arriba Por ese puente Sí Joder Me han visto tío Mierda Que estoy cansado Corre Vale Vale chicos Pues lo vamos a dejar aquí Teóricamente Hemos conseguido Unas pilas Y teóricamente Con esas pilas Podemos entrar Ahí dentro A la cueva que hay aquí A este lado de aquí Con lo cual Lo haremos en el siguiente gameplay No obstante El siguiente gameplay Ya probablemente sea El último ¿Vale? Ya sería Pues estamos ahora Este es el Cuarto El cuarto creo Ya no sé si estamos En el tercero O en el cuarto Pero Es que lo paso Lo paso fatal O sea Bueno pues eso Veremos en esa cueva Pero esa cueva No sé Bueno Lo dicho Probablemente el siguiente gameplay Ya sea el último Vamos a ver Lo único Por ver un poquito La cueva por dentro A ver que hay Y yo creo que ahora Si que tenemos Todo lo que hay que tener Para Para entrar en la cueva De hecho Podemos probarlo He salvado la partida Con lo cual No pasa nada Si Games Progresa Perfecto Quita aquí O sea Oh Quieto aquí Pues eso Continuaremos en este punto En el próximo gameplay Y nada más Muchas gracias a todos Venga Nos vemos Hasta luego Tengo Tengo